Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Y en este martes te presentamos el resumen de noticias en Campana TV. Se instala un nuevo punto de vacunación. Se ultiman detalles para que se abra un nuevo centro de vacunación en Campana. Será en la sede de la Universidad de Luján. Ya comenzó la capacitación para el personal que atenderá a quienes tienen turno para vacunarse mientras se alistan las distintas estructuras para montar el operativo. Agradecidos a la universidad, nos presta las instalaciones. El punto va a estar instalado en la Universidad Nacional de Luján. Bueno, acá se van a acomodar todas las veredas. Van a poder ver, va a estar bien señalizado, va a haber personal que lo va a poder acompañar, que van a poder preguntar y van a poder especificarle cómo va a ser la guía dentro del establecimiento para llegar hacia la vacunación. Así que, nada, muy contentos. Mechera roba en un local céntrico. Sucedió en un comercio de la Avenida Roca en horas de la tarde. Las imágenes muestran cómo la mujer arrebató una remera del perchero y la metió en su cartera. Todo fue grabado por las cámaras de seguridad del lugar. Pirueta fallida en la Plaza Eduardo Costa. Este fin de semana, un joven realizó piruetas con su moto en la Plaza Principal de Campana. A pesar de sus habilidades, fue filmado mientras se caía y el video se hizo viral. Los comentarios y los memes no tuvieron descanso. Llegaron 600 dosis de la vacuna Sputnik. Llegaron más vacunas para mayores de 60 años y se aplicarán en el vacunatorio de la UTN. Durante esta semana serán vacunados con la primera dosis en la sede universitaria, de lunes a lunes, mientras que dentro del mismo grupo etario se asignarán turnos para recibir la segunda dosis en el Hospital San José, que recibió su lote de vacunas. Con la llegada de la Sputnik a Campana, de una nueva tanda de dosis de Sputnik, pudimos retomar la vacunación a los mayores de 60, que estaban esperando muy ansiosos. Nosotros también tenemos esa ansiedad porque son nuestros adultos mayores que sabemos que tienen mayor complejidad en caso de contraer el virus. Entonces es fundamental para nosotros poder inmunizarlos lo antes posible. Milla fue sexto en el Super TC2000. La competencia se disputó en el circuito número 8 del Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. El podio lo completaron Matías Rossi y Julián Santero. La segunda fecha del Super TC2000, que tiene en disputa la Copa Alberto Canapino, se disputará el próximo 21 de marzo. Sin datos sobre el COVID-19, al momento de la realización de este resumen, el municipio no había difundido aún el parte diario con la situación actualizada del coronavirus en la ciudad. Según datos de la provincia, hay 7.074 casos confirmados desde el inicio de la pandemia y 137 fallecidos a causa del virus en Campana. Llegó una nueva Internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva Internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. IFRANET. INSCOP. IFRANET. IOF boladel. IFRANET. VOG. CC por Antarctica Films Argentina